¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Blue! ¿Blue, qué te pasa? Nada. Todo está perfecto. Te irás a la selva tropical y volveré con Linda, como era el plan. Este... ¡Vámonos! ¡Dejen de parlotear y empiecen a letear! ¡Órale! Es que creí que tal vez podría... ¿Qué? ¿Venir conmigo a Minnesota? Tendría que hacerte una bufanda. No, no es... a lo que me refería. Mira, Perla, no puedo pasar toda mi vida camine y camine y siguiéndote a donde vayas. Oye, no es mi culpa que no puedas volar. ¡Oye! ¡Eso estuvo manchado! ¡Me destrozó el corazón!